poder compartir con todos mis amigos un momento muy especial por estar con mi familia con con la gente con la gente que aún no lo quiere y bueno este soñado soñado porque cada un diosito cada uno de ustedes cada uno de esos jugadores que que apenas los llamé no duraron nunca en venir me correspondieron de la manera que yo esperaba y bueno agradecido totalmente me pedí con con goles con goles hice tres hay que anotarlo en la cuenta y bueno contento porque porque me pude despedir en un estadio que me vio nacer futbolísticamente donde tuve la posibilidad de poder poder sembrar mi granito de arena en a nivel de liga o a nivel departamental porque tuve la la posibilidad de ser campeón aquí en esta cancha y bueno despedirme en ella pues es de sentimientos encontrados pero pero bueno ahora sigue una nueva una vida ligada al deporte pero pero de otra manera entonces a seguir luchando nuevos proyectos vienen para mi vida y bueno a emprender lo que es lo más importante mañana veo veo a mi junio campeón veo a mi junio que que nos va a dar la satisfacción de de poder sumar una nueva estrella no tanto nosotros ellos se lo merecen porque porque nosotros muchas veces somos desagradecidos con con esos muchachos que han dado han dado lo mejor han dado el alma el corazón y se les critica de una manera que que a veces uno no lo entiende pero pero ellos siguen batallando y siguen levantando la institución que no que estaba en el piso pero pero que si tenía el orgullo el orgullo el autoestima bajo y ellos hoy lo han puesto en un sitial muy alto al margen de de cero no ser campeón hoy se habla a nivel suramericano de juniors y es gracias solamente y exclusivamente a ellos y al profe comesaño y